no en la sede del espíritu santo y enojado por el obrero se dejó con la palabra entonces para que cielo va el maestro está aquí, el rey de reyes está aquí, el va hacer su obra, la obra es de Dios, la obra es de hombre, la obra es de Dios ¿sabe que hace? en las 6 de diario de la reunión del palermangulo de la santidad de Dios, este calor se detiene izquierda del revivio el indemoniado es River y hoy el está indemoniado y se además indemoniado, muchas iglesias, porque falta el aceite único de la unción, todavía no descendía del mortero, tiene que descenderme del mortero, tiene que morir la vieja costumbre, tiene que morir los deseos de los ojos, apetito de la carne gloria a Dios gloria a Dios amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén 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 ah 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 ¡Gracias! Si llega a la sangre, demancha toda la espalte en la vida. Voy a morir, Pastor. Pero voy a defender lo que he aprendido al principio. ¡Viva, quebró! ¡Quebró, Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! hola a hoy hay mucho más, número grande, mi imperio grande, pero la certidad de Dios no más está. Yo creo pastor, es que este pueblo merece la palabra levantado la mano y Dios tiene poder, está ahora el pastor Heria, ya no me da. Escuche, escuche, hay algún orador que más dice, qué enfermedad tiene, que no sé, va a morir, porque de esa enfermedad murió mi primo hermano, murió mi abuelo, pero mi Jesús el sanador, gloria a Dios, aleluya. El ha descendido aquí en esta noche, y el quiere llamar el corazón, llamar el viva, levantar el caído y levantar el espíritu del mar. gloria a Dios. Capítulo 24 de la Evangelio San Lucas y el versículo 49 de la Biblia dice, Jesús dijo, vosotros sois testigos de estas cosas, pero que no vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seas investido con el poder de este. desde ahí, desde el, desde el, no salga como entraste aquí. gloria a Dios. manigoso no van al cielo pecadores se tiene que arrepentir para ir al cielo mira que está en falta tiene que confesar su pecado y apartarse para ir al cielo Cristo está volviendo a llevar a una iglesia pura sin manches, sin arrugas y yo quiero que en esta noche alguien toque sobre ti y tu seas sanado hay alguien que va a tocar aquí, hay alguien que está aquí y ya está presente aquí alabados y a Dios alabados y a Dios el Señor te conoce aquí, el Señor te conoce de afuera conoce acá y conoce allá conoce aquí el también que saca la llanza del negro yo me pedí que se rompió de mí pero alguno tiene el saco de afuera hace cualquier cosa y está todavía acá pero el Espíritu de Jehová está aquí y hay una lupa que está limpiando aquí y esta lupa es el Espíritu Santo en su imánsojo como el lleno de fuego que está mirando por este lugar y la iglesia se pone de pie pecador que entraste aquí, Jesús te está llamando esta noche vas a llevar aceite puro vas a llevar perdón para tus pecados, vas a recibir hoy y vas a recibir alivio de tu alma y vas a recibir el frigerio de los cielos si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo venga corriendo venga corriendo salga de tu lugar y venga corriendo Jesús hasta aquí te llama Jesús hasta aquí te está llamando venga pecador venga hija, venga hijo, venga Jesús te llama 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 hay victoria en la sangre del Cordero venga, venga deprisa, venga deprisa venga corriendo el Señor te está llamando hay perdón de pecado, hay renuncia ganuncia al alcalde al director y te llama bueno bueno ahí y 逃 y dil corazón nuevo me decís a ver sí sí no 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 este pará no 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 yo soy el que te marqué, tengasme y conozco la preocupación que hay en ti estás mirando un poquito diferente pero yo colocaré las cosas en orden pelearé por mi pueblo, pelearé por ustedes mujeres sierva de dios que tiene la vida del altar ustedes que no eres, que sufre, que derrama lágrima a ver si están convertidas o bien convertidas pero ustedes están aquí el aceite puro será derramado sobre vosotras en esta fin de semana de nuestras manos, de las manos de alguna va a salir la torcha de fuego pero algunos en estos días van a descender al mortero aquí lo pasaron por el mortero, Dios va a enterar el mortero y vaya a machacar vaya a machacar, vaya a machacar, porque el quiere salvar, el quiere salvar el quiere salvar, el quiere salvar, el quiere salvar, el quiere salvar gloria a Dios, gloria a Dios, quien más recibe a Cristo levanta su mano hay manos para arriba recibiendo a Cristo en esta noche el Señor está aquí ardomando pecados, sacando heridas, libertando oprimidos, reprendiendo los demores echando fuera los espíritus mutuos, alabamos a Dios, alabamos a Dios, alabamos a Dios, alabamos a Dios lo que LO que Ere un mirar han pedido allí de los Serafín, y han descendido aquí y yo estoy yendo desde el cono pared aldedores de templo, la iglesia Dios va a proler recibe victoria recibe victoria recibe renuevo recibe poder reciba la autoridad de dios no 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 ahora a a a a a a estoy viendo un ser divino que ha descendido con la copa de aceite y va derramar sobre la cabeza de alguien aquí, hay cánticos nuevos en lenguas extrañas, hay dones que Dios quiere entregar en esta noche, levanta tu mano, levanta tu mano y recibe lo que está sobre mí, sobre ustedes, a la mano de Dios. Cuando yo te explico del poder de Dios, levanta esa mano y diga gloria a Dios. Ahora Dios me sabe que Dios te conquiste ahora, porque aquí va a salir profeta, de aquí Dios va a levantar voces, para ganar almas, de aquí Dios va a levantar misioneros, algunos están contra mí, están a favor, pero en estos días Dios los va a salvar, los va a traer aquí. Si mi pueblo se humillare, donde mi nombre he tocado, llorare a quemar, y se convirtiera en sus manos camino. Entonces yo que va desde los cielos, oiré su voz y sanaré su tierra. Él perdona el pecado y sana la tierra. ¡A la mano hacia Dios! ¡A la mano hacia Dios! La deliberación. Yo veo a Ken abandonando la siente de Ruel. Veo muleta siendo levantado por arriba. Con el poder de Ruel moviendo el siente. y y e e y y y y y y hay que ir a mayor recibiendo recibir la pura vida la siria y la de los vamos a dar a mi querido marcelé al día verdaderamente no 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 si no no